Muy buenos días, tengan todos bienvenidos al seminario en línea del día de hoy, el cual lleva por títulos relevadores de seguridad de la familia GSR, el cual estará siendo presentado por el ingeniero Eloy Ramírez Dillén, el cual funge como especialista con grupo APSA. Les pido por favor que las preguntas que tengan las realicen a través del chat y al final de la sesión el ingeniero Ramírez nos hará el favor de responderles. Muchísimas gracias. Adelante por favor. Disculpe ingeniero, no tenemos audio de su parte. Pedro, ¿me escuchas? Perfectamente. Ah, ok. Perfecto. Entonces ya que me escucho, nuevamente bienvenidos a todos y muy buenos días. Vamos a empezar con la plática acerca, como ya lo mencionaba Pedro, vamos a conocer un poco más a fondo lo que son los relevadores GSR. Para empezar esta plática me gustaría por definir qué se le entiende como seguridad funcional de maquinaria. Según la norma nos está hablando de que son todas aquellas partes del sistema de control de la máquina que aseguran la seguridad del personal y de la misma máquina. Suena un poquito reblujada la definición, ¿verdad? Pero ¿qué nos está diciendo? Que cada componente tiene que cumplir un requisito exacto. ¿Por qué? Porque seguridad es una cadena de mando. ¿Qué nos quiere decir? Que todos los componentes del sistema tienen que incluir un dispositivo de entrada, una lógica y una salida. Por consiguiente, el tema que vamos a tratar ahora es un componente acerca de la lógica. Bueno, vamos a empezar. Esperemos que esta sería la agenda. Resumen de los regladores de seguridad. Características de aplicaciones. Prácticamente así es como nos hemos movido a lo largo de la historia de lo que viene siendo nuestras familias de relevadores. Anteriormente se le conocía como Minotaur SeptiRelay, se le abrevia como MSR. La primera familia que salió fue en los noventas con la familia de MSR6, que fue la primera familia de arruadores electromecánicos. Continuamos con la familia de MSR100, que ya fue la segunda generación. En el 2003 salió la familia MSR30, que son ya, y esta familia salió como la primera familia de estado sólido, ¿verdad? Luego continuamos con la 200, que son ya equipos modulares. ¿Qué nos reunimos con eso? Pues podemos conectar varios equipos para cubrir más este estatus de IOS. Seguimos con la familia 300, que ya son configurables. Y esta, arrancando de 2011, tenemos lo que viene siendo la familia GCR, por variación de las siglas, que se indica War Master SeptiRelay. ¿Qué nos queda en asfixio? Nos viene a dar la familia GCR, que son más compactos y son compatibles con un switch rotativo que se hace configuraciones lógicas. Tanto en el modo reset, como unas pequeñas compuertas lógicas que son AN y OR. ¿Qué se buscó con todo esto? Que con un menor número de partes, que estamos hablando con seis familias, se deben de estar cubriendo una amplia gama de productos. Anteriormente, para el usuario era un dolor de cabeza poder especificar un reglador de seguridad por cuestiones de que había dedicados, había varios tipos, había unos exclusivos para switches electromecánicos. Y bueno, de eso se trató de hacer la vida más fácil y reducir los tiempos de ingeniería con seis números de parte nada más y de tal manera se pueden reducir hasta stocks. Este es un pequeño resumen de cómo nos posicionamos. Si se fijan, tenemos una pequeña matriz que nos está diciendo de precio y tipo de funcionalidad. En la matriz ponemos en rojo lo que vienen siendo los GCR. ¿Con qué objetivo? Estamos viendo que podemos abarcar desde una función sencilla, un stand alone, la aplicación más básica que se puede existir, hasta aplicaciones de tipo modular. Todo esto lo vamos a reemplazar. Más adelante aprenderemos a especificar con qué número de parte, pero todo esto lo podemos cubrir con esta nueva familia. Se siguen manejando relevadores de tipo especiales, como los tenemos aquí en la orilla, que son el MCR-125. ¿Por qué siguen manejando estos? Por la cuestión de que estos relevadores son para equipo dedicado. Digamos, digamos, el MCR-125 es para uso de equipo de control bimanual. Por especificaciones propias del dispositivo, del sensor que estamos necesitando, se siguen dejando estos dispositivos. Y también para los bordes de seguridad. Bueno, continuemos. Como mencionaba anteriormente, se tiene que cubrir con seis familias, las que estamos viendo aquí en el lado izquierdo, que es la dual input, se abría como DI, DIS, que es dual input con salida de estado sólido, SI, que significa single input, CI, que sería compatibilidad entrada, y módulos expansivos como son EM y EMD. ¿Qué nos diferencia cada uno? Bueno, como su nombre lo dice, el dual input, estamos teniendo un relevador que tiene doble entrada con doble canal. ¿Para qué vamos a manejar el doble canal? Bueno, pues como la norma lo dice, ¿verdad? A partir de que tenemos categoría 3 y 4 alambrado, nos va a exigir que tengamos redundancia en nuestro sistema. ¿Qué necesitamos en la redundancia? Pues un cableado doble. Por tal motivo, en un relevador dual input podemos conectar dos dispositivos de doble canal. Es una gran ventaja, porque nos estamos eliminando cableado, meter dos relevadores en un gabinete, espacios, muchísimas cosas que estamos teniendo de beneficios. Bueno, dentro de esa familia de dual input, esta familia tiene, el dual input tiene dos salidas de tipo relevador, pero si necesitamos salidas tipo, pues dos salidas de estado sólido, se selecciona el dual input S. Para los single input, es un relevador que tiene una sola entrada doble, para cubrir con lo que viene siendo la redundancia, y tenemos otro relevador que se le llama el CI. El CI es para cubrir muchas aplicaciones que teníamos antes, estamos plasmados de lo que era el MSR 127. Prácticamente, si hacemos un cambio transparente, sería el CI. ¿Por qué cuestiones que hace la diferencia del SI a CI? El SI tiene funciones de cascadeo. Se puede hacer modular con todos los demás relevadores. El CI no, ese es exclusivo, no se puede cascadear por medio de un cable, y es compatible con las versiones anteriores, ¿verdad? Bueno, módulos de expansión. Tenemos dos tipos, LM y LMD. LM, estamos teniendo nada más, que podemos tener cuatro salidas tipo relevador. Y LMD, estamos teniendo las mismas cuatro salidas, pero con un tipo de retardo. Muchas aplicaciones nos lo van a exigir, ¿verdad? Como cuando tenemos una chapa de seguridad con bloqueo de guarda, y que necesitamos un delay para que se pueda abrir. ¿Por qué cuestiones? Porque muchas veces, atrás de esa chapa de seguridad, tenemos alta inercia en nuestro brazo robótico, en nuestro motor, o X, ¿verdad? Por tal motivo, tenemos que tener un retardo para la seguridad. Bueno, y haciendo referencia a los números de parte, pues aquí sería prácticamente la selección, ¿verdad? Para los dual input, tenemos dos números de parte. Para el single input, tenemos también el CI y el SI. Y de igual manera para los módulos de expansión. Entrando a la arquitectura de cada uno, encontramos estas diferencias, ¿verdad? Para los dual input, ¿qué tenemos? Que tiene dos entradas de seguridad. El reset es configurable por medio del switch rotatorio que se alcanza a ver ahí enfrente. Y también la lógica. Se hace mucha referencia a la lógica porque es uno de los grandes atributos que tienen estos regladores. Una lógica muy sencilla. Simple y sencillamente se puede hacer nada más una AN o una OR. El voltaje de la alimentación de estos dispositivos siempre va a ser 24 volts. Y lo que se mencionaba ahorita, ¿verdad? Se puede hacer modular. Hay una terminal de estos dispositivos que se verá más adelante, que viene siendo la L11 y L12, la cual manda señal y recibe de un relevador a otro. ¿Qué tiene el dual input? Tiene dos salidas de seguridad y una en paralelo, que es dos salidas inmediatas de seguridad y una en paralelo, normalmente cerrada. De igual manera, el dual input con estado sólido cumple las mismas funciones, simplemente que, como ya dijimos, las salidas no son tipo relevador y son de estado sólido. Una de las ventajas que tiene el dual input de estado sólido es que en las terminales en la salida 34 y 44 podemos tener una capacidad de 500 mA. Esto nos sirve mucho cuando tenemos aplicaciones especiales que va a ir conectado directamente a un drive porque tiene unos filtros especiales que va a prevenir falsos en las aplicaciones donde hay altas cargas capacitivas. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a tener en nuestra cadena de control una salida que no va a ser un contactor que va a ser un drive, hay que tener en cuenta que hay que utilizar el dual input de estado sólido. Para los módulos de expansión tenemos el EM y el EMD. Si nos fijamos, el EM no tiene switch de configuraciones porque simplemente las salidas son instantáneas de seguridad al contrario de lo que viene siendo el EMD que tiene modos de configuración. Como estamos viendo, todos los familia GCR su alimentación va a ser de 24 volts. También tiene, aquí en el segundo cuadro aparece que dice capacidad de cascadeo por cableado sencillo. Para abreviación de fábrica se le llama SWS, Single Ride Safety. Tiene cuatro salidas expontáneas de seguridad y una auxiliar normalmente cerrada tipo PNP. El EMD tiene el mismo cable para cascadeo. Nos podemos interfasear con otros con varios relevadores. Las funciones de tiempo, retardo al energizar y retardo al desenergizar. También tiene una función de yogueo que estamos dándole un pulso para que esté enseñando una interacción con la máquina. Los tiempos de retardo van a interactuar entre 0 y 300 segundos. De igual manera son las de unas cuatro salidas y una auxiliar de estado sólido. Vamos a empezar a ver las características de los equipos. Una de las grandes innovaciones es lo que viene siendo la entrada universal. ¿Qué nos dice que es una entrada universal? Como dijimos muy bien al principio anteriormente si tenías que seleccionar el número de catálogo por tipo de sensor que ibas a meter si ibas a meter un paro de emergencia tenía que ser un relevador dedicado si no podías combinar un electromecánico con uno para una electrónica de estado sólido que se le llama OSSD en seguridad. ¿Pero qué pasa con estos dispositivos? Salimos con la entrada universal que nos está diciendo que vas a capaz de detectar tanto el paro de emergencia switches, interlocks tapetes, cortinas de seguridad todo eso es uno de los grandes atributos. Tenemos que tenemos dos versiones una normal y la otra que vamos a poder conectar dos dispositivos esos dos dispositivos siguen estando en el mismo housing con una carcasa de 22.5 milímetros y lógicamente nos va a ayudar a reducir todo el cableado por medio de unos switches que hacemos la lógica. Otro de los atributos que salieron es la ventaja del SWS como podemos ver en este ejemplo es el cable azul ¿verdad? Por medio de ese cable vamos a poder cascadear a otro relevador ¿qué nos va a dar eso? Vamos a simplificar cableado vamos a incrementar el número de entradas y salidas y sobre todo lo más importante se va a mantener el desempeño de seguridad esto avalado por TV TV es un organismo alemán que se encarga de certificar tanto componentes de seguridad como ingenieros a cargo de lo que es seguridad maquinaria por tal motivo Rodwell se avala de este organismo para mandar este tipo de funcionalidad ¿verdad? y una vez que todo lo avala está diciendo ¿sabes qué? puedes conectar hasta seis relevadores en cascada y tú vas a mantener tu más alto desempeño de seguridad ¿qué tipo de salida nos manda lo que vienen siendo esas terminales SWS? nos está mandando un tren de pulsos como lo podemos ver aquí o lo que le llamamos PWM ok que lo hace más seguro ¿verdad? y ¿qué otros beneficios tienen? que también tenemos un solo switch para programar lo que viene siendo tanto lógica como reset anteriormente te pedía un switch rotatorio para cada función bueno se acopla la norma te dice que ya puedes utilizar uno solo y se queda un solo switch para evitar mayores posibles errores a la configuración entradas universales por nomenclatura general vamos a ver este tipo de este tipo de de entradas en todos los dispositivos tanto entrada doble como sencilla que nos está diciendo que la entrada 1 siempre la vamos a tener en los terminales S12 y S22 la entrada va a ser en las terminales S32 y S42 si se fijan aquí estamos teniendo en la entrada S11 y S21 bueno se me pasó anteriormente el power ¿verdad? el power siempre va a estar A1 y A2 si se fijan tenemos lo que viene siendo una prueba de salida que se llama S11 y S21 ¿a qué nos referimos con eso? cuando vamos a conectar digamos un paro de emergencia o un interlock o cualquier dispositivo electromecánico requerimos estar monitoreando que no haya existido tanto un puenteo o un un fallo a 24 volts un fallo a tierra este este tren de pulsos nos va a ayudar a detectar eso por tal motivo siempre que siempre que se va a conectar un dispositivo electromecánico es necesario pasarlo por estas terminales y de ahí brincarlo a lo que viene siendo la entrada ¿cómo funcionaría? aquí lo estamos viendo ¿verdad? estamos necesitando un pulso en entrada 1 y un pulso en entrada 2 desfasados por tal motivo el reglador va a ser capaz de detectar cualquier falla cruzada como lo estamos viendo aquí ¿verdad? cuando hay una falla cruzada te va a dar una señal a la cual uno está esperando y se va a mandar a modo fallo como podemos ver aquí abajo los dispositivos que se pueden conectar pues vamos a vamos a ver todo tipo de sensores desde paro de emergencia paro de vida una cosa muy importante cuando conectamos dispositivos electrónicos no es necesario pasarlos por la salida de prueba cuando es un dispositivo electrónico se conecta directamente a la entrada ¿ok? pues continuamos con interlocks y tapetes todos los tipos de dispositivos que se pueden conectar a los relevadores ¿cómo funciona el modo de entrada doble? como lo dice aquí ¿verdad? una sola unidad monitorea los dispositivos de seguridad de doble canal ¿qué estamos teniendo aquí? paro de emergencia y interlocks conectados a la parte a la parte frontal del relevador y aquí estamos manipulando una lógica una lógica que nos está diciendo que necesitamos los dispositivos para que nos den un 1 esa sería una función muy básica en la parte de abajo bueno y estamos teniendo el ejemplo donde estamos sustituyendo dos relevadores por uno solo en la parte de abajo estamos teniendo un control de zona ¿qué nos está diciendo? tenemos un paro de emergencia general seguido por una lógica de AN que nos está diciendo aquí tengo otro relador doble y estoy monitoreando un interlock y un paro de emergencia ¿cómo lo haces? bueno por medio de la lógica que determina las zonas tú le aplicas una AN y el switch rotativo que vamos a determinar qué es lo que queremos el lock funcional se quedaría de la siguiente manera entrada 1 y entrada 2 que van a estar esperando la lógica AN OR que va a venir determinada de las entradas de cascadeo que son L12 y L11 todas esas necesitan siempre su pulso de reset el pulso de reset siempre lo vamos a tener determinado en la terminal S34 ¿qué estamos resumiendo con esto? que los dispositivos configurables tienen más aplicaciones con menos números de parte y también estamos dando damos cuenta que podemos hacer pequeñas lógicas sin necesidad de de meternos más con 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 programadores eso nos está ayudando a cubrir aplicaciones más específicas uno de los beneficios de los relevadores de la familia Guarnat este dato está muy interesante estamos teniendo un ahorro del 10% en lo que viene siendo gastos de inventario y este piso que se puedan reemplazar es un estudio que hizo regular o mention se está teniendo también que tenemos un 50% de ahorro en los espacios en nuestro gabinete ¿por qué? porque se se reduce el impacto en el se consolidan dos funciones de relevador de seguridad en una sola carcasa una carcasa compacta de 22 milímetros como lo ven diciendo y lo que impacta más también se reduce un 30 o un 50% el cableado ¿qué hace? gabinetes más estéticos más fácil detección de fallas tiempo de ingeniería y sobre todo que se pueden conectar reladores de uno a otro con un solo cable ¿verdad? totalmente avalado por la normativa según un estudio se puede dividir de esta manera ¿verdad? hay aplicaciones donde requiere uno o dos relevadores que nos hace el PAI un 57% aplicaciones más específicas como podemos ver aquí que por ejemplo la primera un 57% estamos teniendo es un llenado de formas un empaquetado o algo parecido aplicaciones más específicas donde requiere más proceso que se requieren zonas de control de dos a cuatro se pueden utilizar tres relevadores o más en la primera en la primera aplicación se puede ver una máquina muy sencilla ¿qué se necesita? pues lo que no es el norma por emergencia para desenergizar toda la máquina y posiblemente nada más su cortina de seguridad por tal motivo se puede otro relevador doble y en la segunda aplicación ya se ve más laboriosa más desarrollada y creo que estamos especificando bueno lógicamente su primer relevador es dedicado para el para emergencia general y nos podemos continuar con varios tipos de relevadores como lo estamos viendo aquí uno para cortina y paro y sucesivamente así nos lo podemos llevar hasta seis relevadores para cubrir toda la aplicación valores adicionales que nos que nos están proporcionando se han ido mencionando mucho reducción de inventario entradas universales con un mayor rango de dispositivos de seguridad de entrada su irrochativo para modos de reset y lógica lógicamente gabinetes con aparencia limpia la ventaja de terminales que van directamente al posicionamiento del PLC para estar monitoreando el estatus una modificación simplificada ya que nuevas líneas de productos retienen diseño consistente y posición de terminales ¿a qué nos referimos con esa posición de terminales? que se lleva una nomenclatura más específica por la parte de arriba tenemos las puras entradas que eso va a ayudar a un cableado limpio y por la parte de abajo tenemos las puras salidas y las retroalimentaciones que se necesitan para las salidas contactores todo lo que es el freeback ¿cómo funciona SWS? que es lo que le llamamos conexión de seguridad de un solo cable es lo que estamos platicando que son las terminales del reglador L11 y L12 donde siempre la L11 va a ser la que envía la señal de salida y la L12 va a recibir hay que tener mucho cuidado con un detalle nada más el relevador dual input puede enviar y recibir el relevador single input solo puede enviar por tal motivo estamos diciendo que se envía una señal PWM que tiene un patrón dinámico el cual por cuestiones de electrónica es muy difícil burlar y estamos teniendo aquí que la retroalimentación va a ser en la terminal Y32 y el reset va a ser en la S34 hay dos tipos de reset se puede meter un reset automático que hay que hacer con el reset automático se cablea directamente 24 volts y se configura la lógica obviamente cuando la lógica manda una interacción o un pago se interrumpe al momento que tú quitas o vuelves a restablecer el sistema el relador da salida para que vuelva a tener toda toda la acción con la máquina tenemos un estatus de salida el tipo de reset manual nos está hablando de que una vez que hay interrupción con el relevador alguna algún modo de falla alguna burla del sistema de seguridad es necesario bueno lógicamente se cablea un botón es necesario presionar el botón por cuestión de dos segundos y se restablece el sistema esos son los tipos de reset que contamos que más nos está hablando aquí tenemos que la entrada de seguridad de un solo cable L12 puede ser configurada con entrada de seguridad de dispositivo usando lógica AN y OR para determinar qué tipo de lógicas tenemos estamos hablando que tenemos cuatro posibles combinaciones en la entrada uno que sea una OR con la entrada dos que la entrada uno sea una AN y así sucesivamente podemos tener una AN si la entrada uno o la entrada dos una AN si la entrada uno y la entrada dos la que mayormente he visto en todas las aplicaciones en el mercado y lo más común que se puede observar es el modo cuatro que viene siendo dos AN que siempre vamos a esperar que esté todo activado para poder mandar un estatus de salida que nos está diciendo la salida de seguridad y la salida de seguridad de un solo cable se tornan activas después de un reset válido como decíamos ahorita es necesario siempre dar un reset por medio del pulso S34 los tipos de reset ya platicamos cuáles son los dos tipos que tenemos manual y automático esta pequeña tabla nos puede ayudar mucho para para determinar valores cómo funcionaría si nos si recordamos este las tablas de las compuertas es prácticamente una ayuda muy parecida en esta tabla H nos hace referencia que es una salida alta o energizada que tendríamos un 1 low es una salida no energizada que nos daría un 0 dando referencia al primer caso como ejemplo que nos está diciendo lógica tenemos la señal de L12 que nos va a manejar una OR si tenemos una entrada 1 o entrada 2 por ejemplo tenemos salida alta que sigue siendo 1 perdón entrada alta en la 1 entrada alta en la 2 que vamos a tener por consiguiente tenemos una una salida ¿verdad? como les digo sería ver puntualmente qué tipo de configuración va a requerir la aplicación y y esta tipo esta tabla nos puede ayudar para determinar dónde nos puede funcionar y dónde vamos a tener un estatus de salida y dónde no es una ayuda visual muy práctica para hacer las configuraciones que no te hemos hablado es este son sencillos pasos la verdad es que es muy es muy fácil de hacer muchas veces este es un poquito confuso porque cuando el sistema se faulea hay que hacer un hard reset y y ya cuando cuando se pierde lo más de fábrica ya no te pierdes un poquito de cómo hacerlo la configuración sería muy sencillo ¿verdad? cuando vas a cambiar el tipo el tipo de configuración tienes que irte devolverte a lo que es un switch en cero ahí el dispositivo ¿qué ha pasado? el reglador se queda en modo de configuración ahí mismo te giras hacia el valor deseado ya vimos aquí aquí estamos viendo del lado derecho cuáles son las tablas si tú lo quieres en este caso lo tenemos en un 3 si tú te vas al valor 3 en ese momento el reglador empieza a parpadear cuando da 3 parpadeos te está indicando que ya está guardando la configuración o ya está prendiendo el tish en ese momento hay que hacer un un ciclo en el encendido apagamos prendemos volvemos a energizar y de esta manera una vez energizando el reglador ya se queda configurado con la nueva con la nueva aplicación que estamos haciéndole ya sea que cambiemos que cambiemos el reset o que cambiemos una comportal o una or las funciones seleccionales que se pueden hacer son el reset automático manual y los tipos de configuración los tipos de configuración en las salidas si las tenemos con retardo marcar los tiempos como lo estamos viendo aquí en la parte de abajo que va desde punto uno a un segundo obtenemos de treinta a trescientos segundos tenemos varios rangos esto depende de que se necesite y sobre todo hay que tener en cuenta que el tiempo el tiempo que lo vamos a hacer es muy delicado no podemos muchas veces nosotros determinar por pura experiencia puro feeling cuánto tiempo queremos darlo todo ese tiempo nos lo tiene que determinar un análisis de riesgo que es el que se va a encargar de decirte en base a cálculos de distancia de velocidad cuál es la velocidad necesaria ok cómo funciona lo que viene siendo el reset y la retroalimentación el reset automático es una unidad que está activa una vez que la lógica es verdadera nos estamos diciendo si ya así la lógica está dando todos los parámetros iguales hay una interrupción y se para obviamente el sistema se va a un modo seguro se quita la interrupción y el sistema tiene que volver a trabajar automáticamente insisto es que determina qué tipo de reset voy a meter si voy a meter un manual o un automático volvemos a ser hincapié te lo tiene que determinar un análisis de riesgo para saber cuál aplicar el reset el reset manual monitoreado es el que practicamos ahorita se corta y el sistema ya no se va a restablecer tenemos que presionar un botón el cual va a ser lógicamente cableado tiene que ser por lo menos tres segundos si tú nada más das un push rápidamente el sistema no te lo va a detectar hasta que sea el tiempo necesario ok como podemos ver aquí abajo de dónde saldría el reset saldría la terminal S34 que va a estar determinando si se arrancan las dolinas de los contactores bueno ya sea la salida que vamos a tener ya sea contactores o drives y no va a dar el paso hasta que no mandes tú el permisivo de que pueden trabajar de igual manera para la retroalimentación de nuestro sistema tenemos lo que viene siendo el X32 que nos va a estar monitoreando si todo está bien ¿verdad? el terminal X32 viene lo que viene siendo los módulos de expansión que se recomienda para retroalimentación y reseteo si hay algún puenteo ¿por qué se usa eso? digamos que nuestro contactor alguna terminal se quedó pegada cuando está trabajando no se va a dar cuenta ¿verdad? pero una vez que se desenergiza el sistema va a saber que se quedó un 1 que no debería estar y no te va a arrancar el sistema hasta que no tú depures esa falla por eso es muy importante tener retroalimentación en nuestros contactos como todo sistema tenemos un panel de operador así decirlo o una una interfaz con la que estamos hablando en este caso que son los LEDs ¿para qué nos sirven? pues muchas veces necesitamos saber si la entrada 1 está activa si la entrada 2 está activa y es una es una lógica muy sencilla ¿verdad? si está activa va a prender verde si tiene algún problema el botón el LED de Power va a parpadear en rojo eso nos indica un problema si todo está ok nos va a manejar todo verde para la salida de igual manera como la IE32 si está activa o funcional se va a mantener apagado si está inactivo o funcional se va a 24 volts si la tenemos con falla igual 4 volts en los expansivos que tenemos que para la expansión cambia la terminal la IE32 se convierte en la X32 tenemos algo similar si es activa o funcional está apagado si es inactivo o funcional se va a 24 volts y si lo tenemos con falla se va a 24 volts las salidas auxiliares en el caso de los dual input que ven siendo la IE32 que corresponde a las terminales 41 y 42 cumplen con una con una parte de la norma que se le llama que los contactos tienen que ser mecánicamente ligados de una configuración distinta nuestras salidas inmediatamente de seguridad son normalmente abiertas y nuestra salida auxiliar tiene que ser realmente cerrada porque cuestión para un monitoreo más preciso en un dado caso que se quede pegado esa terminal o algo el contacto mecánicamente ligado y de y de y de nomenclaturalmente cerrado no te va a dejar mentir porque se va a abrir y te va a mandar un estatus al PLC como está diciendo ideal para diagnósticos por medio de una lámpara indicadora puede ser una lámpara indicadora o una luz piloto o una conexión al PLC funcionaría de igual manera con el módulo expansivo que viene siendo el X32 una de las de las partes innovadoras que nos viene a proporcionar lo que viene siendo el GCR son cableados más simplificados en el gabinete que estamos hablando de que en la parte frontal este tipo de nomenclatura va a ayudar a que sea algo más limpio y algo más algo más que te ayuda para determinar una falla más productivo para un análisis ver al momento que mantenimiento va a involucrarse pues no se va a revolucionar con tantos cables estamos teniendo que siempre las entradas y las terminales de energizar van a estar por la parte de arriba las salidas las tenemos tanto las salidas del pulso para cascadeo como las salidas de tipo relevador y las de retroalimentación y el reset todo va a estar por la parte de abajo esto nos hace una nomenclatura más idónea que nos está dando agrupamiento en las terminales para eliminar cableado pues desde arriba hasta abajo y que nos va a proporcionar una simplificación en la instalación mantenimiento de cableado el dispositivo una sola bandeja esta es una comparación de que viene sustituir aquí como decimos un producto muy exitoso fue el MCR127 el MCR127 es compatible con el nuevo CI de cierta manera podemos interactuar entre un MCR127 a un CI por medio de un cable este cable no es un tren de pulso sino es una no es una señal dinámica como lo manejan un single input a un dual input que en estos casos si tenemos esa señal dinámica y la hace más robusta y certificada por organismo TV como manejamos el nuevo housing hablamos de que era una familia compacta y muchos beneficios pues aquí lo estamos viendo las dimensiones se manejan de 22.5 milímetros por 114 milímetros y 99 es un releador pues muy 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 pequeño con el cual podemos cubrir dos anteriormente de 40 si quisiéramos cubrir una aplicación de dual input como anteriormente se hacía se utilizaba en el gabinete un espacio de 50 milímetros si estamos hablando de que estamos teniendo la mitad del espacio ahorrado ¿verdad? otra de las ventajas que tenemos las terminales son completamente removibles que nos ayuda eso en caso de alguna avería en el aparato ya no es necesario volver a cablear simplemente desconectas por la parte frontal tus contactos quitas el dispositivo montas el nuevo y vuelves a aplicar las terminales sin necesidad de volver a cablear ni desconectar bueno otro de los grandes beneficios que maneja actualmente todos los datos toda la información la estamos necesitando que sea en tiempo real ¿verdad? necesitamos que todo sea una adquisición de datos ¿para qué? para diagnósticos para ahorrar tiempos muertos inesperados y sobre todo para para monitoreo ¿cómo lo podemos lograr? estos dispositivos se pueden mandar a una red por medio de un switch Ethernet acoplado este switch Ethernet no va a necesitar ser cableado necesita cablearse entre un relevador a otro todo se hace por unas terminales en la parte de atrás del relevador que es un bus óptico ese bus óptico trae un emisor y un receptor el cual va a estar mandando el estatus de cada uno de los componentes que de igual manera nada más nos va a soportar seis relevadoras esos relevadores se pueden se pueden montar para que el bus óptico los detecte no necesita haber una separación más allá de cinco milímetros si tenemos un poquito más de cinco milímetros si vamos a estar teniendo problemas en el aspecto de que no nos va a leer datos y nos va a estar mandando falsos rechazos por eso hay que montarlos bien pegaditos y de esa manera lo vamos a mandar a este switch y este switch lo vamos a poder subir a un PLC que nos va a estar mandando todo ¿verdad? vía Ethernet ¿qué ventaja nos da mandarlo a una red? bueno minimizar como platicábamos ahorita los tiempos muertos dar los arranques y un diagnóstico más rápido para identificar la razón de la demanda que fue lo que falló como lo podemos dar aquí en el ejemplo anteriormente teníamos un par llegar al supervisor pero ¿qué me falló? a revisar todo imagínense 10 paros de emergencia como está viendo la máquina ahí a tener como 20 interlocks pues era muchísimo tiempo perdido y anteriormente actualmente con este tipo de tecnología mandamos el switch lo mandamos como aquí abajo lo estamos viendo en el ejemplo a una panel view la cual ya está direccionada por un profile que estamos más delante y inmediatamente va a atacar el problema puntualmente donde es en este caso el ejemplo está diciendo que tu problema lo tiene en la guarda 4 que se quedó abierta la línea bueno rápidamente sin necesidad de monitorear todo puede ahorrar costos sabemos en el tiempo el tiempo real para la industria cuánto equivale una hora media hora muchísimo dinero ¿cómo sería la arquitectura? bueno sería la flexibilidad de esta manera estamos teniendo que el switch tiene dos puertos embebidos el cual te va a dejar hacer topologías tanto lineal estrella o anillo todo eso podría depender del programador que tipo de arquitectura tenga pero nos va a dar toda esa flexibilidad para no limitarte a una sola topología ¿cómo serían los modos de uso? prácticamente es muy sencillo como todo dispositivo de red se le asigna su IP se conecta su plugin de Ethernet tiene que correr un estudio 5000 designer y una vez que se instala se van a estructurar todas las etiquetas con nombre ya predefinido ¿verdad? como lo estamos viendo aquí es muy fácil de usar se da un own profile que ofrece etiquetas nombradas significativamente para todos los relevadores GCR que te va a dar el estatus de nivel de la terminal estado de operación y códigos de fallas para saber qué es lo que está pasando mayores y menores y como ejemplo prácticamente así es como se estaría viendo se asigna el número de parte y todas las etiquetas aplicaciones donde los podemos implementar ahí vemos algunos ejemplos pero aquí estamos viendo una troqueladora la cual tiene sus cortinas de luz y su paro de emergencia bueno pues con nuestra propia familia o la de muchas relevadoras que existen en el mercado estamos viendo que se necesitaba dos relevadores para cumplir una categoría o un performance level necesitado por la máquina porque es una máquina peligrosa estamos teniendo redundancia y estamos teniendo dos relevadores lógicamente con su dispositivo de salida que son los dos contactores pues actualmente podemos ahorrarnos todo ese calambrerío todos esos pasos usando un solo relevador y conectando las mismas cortinas el mismo paro de emergencia con una lógica y ya tenemos lo que viene siendo nuestros estatus de salida son aplicaciones muy comunes que vemos en el mercado otra aplicación que vemos que estamos teniendo aquí es una maquinita un poquito más compleja que requiere unas compuertas bueno hay una interacción con mantenimiento que requiere proceso de llave candadeo lo que viene siendo el otro de igual manera que estamos teniendo aquí se requiere redundancia lógicamente son dos relevadores para poder aplicar una redundancia en un paro de emergencia de ahí estamos brincando bueno estoy hablando del ejemplo video estamos brincando a tener otros relevadores para monitorear lo que no la guarda y el sistema ya sea un paro de emergencia o un ProSafe o cualquier tipo de candadeo que podamos introducir aún a pesar de todo esto se fija no se alcanza el nivel de desempeño un SIL 3 o un Performable si nos vamos a un sistema como platicamos ahorita con un cascadeo SWS avalado por TV podemos sostener un Performable SIL 3 de qué manera estamos teniendo el relevador para detectar nuestro paro de emergencia general al igual que el otro ejemplo y estamos cambiando bueno estamos teniendo una lógica AND del paro de emergencia al segundo relevador porque si algo se bloquea es necesario que el paro de emergencia desenergice todo que no quede nada funcionando y estamos teniendo una compuerta OR ¿quién nos dice OR? que necesita nada más un 1 para que tenga la salida activa ya sea el sistema de llave de mantenimiento o ya sea que se abra una guarda nos va a mandar a un estado seguro esa sería otra de las aplicaciones donde se demuestra que con el nuevo sistema SWS se siguen manteniendo los niveles de desempeño altamente calificados bueno tenemos otra aplicación donde se requieren varios paros de emergencia y son varias máquinas que se controlan por zonas como lo vimos anteriormente la mayoría de las aplicaciones requiere una sola zona que era el 57% y alrededor del veintitantos por ciento o treinta estamos hablando que son aplicaciones donde se requiere control de zonas esta sería una de esas ¿cómo lo implementamos? ahora es demasiado sencillo anteriormente sería un cablerío de arriba para abajo por todos lados ahora simplemente se toma el paro de emergencia general y vamos poniendo varios comportas al y podemos ir controlando zonas en este caso tenemos tres zonas las vamos a estar monitoreando todas con los relevadores y así se quiere hacer más complejo y más robusto colocaríamos un switch Ethernet para mandarlo a la red bueno luego de ver aplicaciones típicas me gustaría que viéramos quise involucrar aquí lo que no siendo cableados típicos para darnos una idea de qué tan sencillo es llevar a cabo una conexión de un GCR muchas veces los mismos clientes o usuarios nos dicen pero pues qué tan difícil puede ser o cómo lo conectaría porque todo se oye muy bonito pues prácticamente es muy sencillo como lo estamos viendo como dijimos al principio las terminales A1 y A2 es la alimentación en esta aplicación son cortinas de luz con un paro de emergencia doble bueno como es paro de emergencia y como es un dispositivo electromecánico hablábamos al principio que hay que darle el pulso de prueba para saber si no tenemos un puenteo para saber si no tenemos un fallo a tierra para saber si no tenemos un puenteo a 24 volts cualquier detalle que pueda existir que el operador ya le agarró la maña y lo burlaba bueno para esos operadores mañosos para esas prácticas mal hechas existe este pulso de prueba que este no te va a dejar mentir te va a mandar la retroalimentación a lo que viene siendo la entrada 1 y de esa manera vas a ver si se va a modo de salida o no y como dijimos anteriormente aparecen las siglas OSSD que significan para seguridad dispositivo de conmutación de señal de salida todo este tipo de salidas OSSD la manejan todos los dispositivos de estado sólido de electrónica llámese unas cortinas llámese un escáner interlocks de no contacto como es electrónica no necesita pasar por el switch de prueba se manda directamente a lo que viene siendo la entrada de seguridad y de esa manera estamos teniendo activas las salidas en las terminales 13, 14 23, 24 y si queremos el estatus para tener este monitoreo se manda por la terminal de 32 al PLC si no se quiere mandar un PLC se coloca una lámpara piloto y podemos estar viendo que está sucediendo visualmente bueno sería la aplicación de unas cortinas y un paro de emergencia otra aplicación muchas veces me han dicho es un canal doble pero yo nada más quiero usar por misma naturaleza de la máquina no exige un nivel de desempeño tan alto y se puede usar un canal digamos que es performa level base es la máquina de bajo riesgo y puedes ahorrar metiendo un paro de emergencia de canal sencillo bueno pues prácticamente lo único que hay que hacer es colocar un puenteo en el canal del S22 al S11 y de esa manera ya podemos estar monitoreando igual tiene que pasar por el por el tren de pulsos por la por la prueba de salida del test y de esa manera hacemos el puenteo y tenemos lo que viene siendo activo nuestro relevador con salida una aplicación ya bastante más compleja estamos aquí viendo que tenemos un paro de emergencia tapete de seguridad cortinas y interlocks todo eso monitoreado con un reset estamos teniendo de la misma manera el mismo ejemplo y la misma metodología paro de emergencia mandado a su tren de pulsos las cortinas a la segunda a la segunda segunda entrada el estatus del PLC y lo que veníamos hablando ahorita los atributos demandar un cascadeo si se fijan LOC envía y recibimos por el siguiente relevador a un L12 de esa manera podemos colocar otros tapetes de seguridad que los tenemos los tapetes de seguridad en la entrada 1 y la entrada 2 mandados a su pulso de prueba porque un tapete de seguridad estamos hablando que es un dispositivo electromecánico ok exactamente vamos a ver siguiente ejemplo estamos hablando aquí que tenemos dos paros de emergencia doble canal a un relevador de estado sólido bueno doble entrada con salida de estado sólido mandados a un módulo de expansión todo eso por medio del SWS ¿cómo funciona? tenemos los dos paros de emergencia que los dos tienen que ir puenteados a las entradas S11 S21 que son las salidas del pulso de prueba de esa manera vamos a monitorear que todo esté ok con nuestros contactos si se fijan aquí el modo de salidas en las terminales 33 44 y 14 24 lo dimensionamos diferente por la cuestión de que estamos hablando que son de estado sólido ¿verdad? mandamos el estatus del PLC de 32 y volvemos a hacer el ejemplo de él la conexión de un relador a otro por medio de las terminales SWS y prácticamente tenemos más salidas por el caso de que sean necesarios en este caso no se están utilizando pero tenemos más habilitados para nos quedamos reducidos con nuestra aplicación bueno ¿dónde podemos encontrar más información acerca de todos los reladores? ahorita vimos un pequeño por así decirlo overview de producto pero tenemos estas herramientas que nos proporciona Roswell como son folletos como son manuales misma página de ab.com podemos encontrar muchísima más información más detallada en cual vienen los modos diagnósticos vienen los troubles del equipo vienen el manual de instalación que se recomienda que temperaturas podemos encontrar en la web un demo interactivo para jugar con él podemos hacer conexiones ahí virtualmente y saber si va a funcionar o no y sobre todo la literatura todo eso lo vamos a encontrar en la página que estamos viendo aquí abajo ab.com abroadwell.com diagonal relevadores time safety rolei guardmaster del input y de mi parte por lo pronto es todo y quedo abierto a las dudas o preguntas que podamos tener muchas gracias el hoy si de hecho tenemos una pregunta por parte de Daniel Salas pregunta ¿cuál sería la norma mexicana a la que yo le haría referencia a mis proveedores al momento de ordenarles que la máquina que me integren cumpla con los registros de seguridad perdón con los requisitos de seguridad sí excelente aquí para el compañero la norma mexicana nos habla que es la NOM 004 exactamente el apartado no lo recuerdo pero si nos vamos a la NOM 004 nos está hablando que hay un procedimiento en base a a un checklist lo que viene siendo análisis de riesgo y a qué equipo debemos hacer referencias bueno cómo debemos llevar una arquitectura de seguridad que no sólo involucra cableado como anteriormente era ahora hay varios factores que se tienen que involucrar como son vida del componente como es cobertura de diagnóstico y temas muy de amplidad que sería otra presentación pero prácticamente es la NOM 004 muy bien Raúl Pillado nos pregunta es posible que comparan ah perdón si me preguntas si nos puedes compartir la presentación si claro sin problema te la hago llegar si quieres a ti pero para que la comparta claro que si con mucho gusto muy bien bueno al parecer esas serían todas las preguntas que tenemos bueno o bien pues de mi parte muchas gracias por el tiempo oh perdón aparentemente harán una pregunta más Víctor Ibañez adelante por favor muy bien bueno aparentemente ya son todas las preguntas y de esta forma damos por concluido el seminario del día seminario en línea del día de hoy agradecemos profundamente su atención a todos oh perdón aquí está la pregunta de Víctor nos pregunta ¿se puede operar ese tipo de reveladores en áreas clasificadas donde existan gases de por medio? no definitivamente no muy bien muchas gracias muy bien ahora sí de esta forma damos por concluido el seminario del día de hoy agradecemos profundamente su atención les recuerdo que pueden ver una repetición de ese seminario así como de los días pasados en nuestro canal de YouTube el cual es APSA Online nuevamente agradezco mucho su atención y muchas gracias a ti también Eloy por tu presentación excelente trabajo gracias hasta luego hasta luego gracias gracias gracias